10 enseñanzas de Sir Ken Robinson, que murió el año pasado, el año 2020. Un tipo increíble, si has visto sus charlas TED, son charlas geniales sobre el tema de educación, creatividad, etc. Vamos a ver algunas de sus enseñanzas, creo que son muy importantes para nosotros como adultos y también para nuestros hijos. La imaginación es la fuente de todo logro humano, y no el conocimiento pasado, sino que lo que puedes imaginar sobre el futuro. Si no estás preparado para equivocarte, nunca llegarás a nada original. Las escuelas se parecen a las fábricas, y esta era de una de sus críticas, que querían meter a gente distinta en el mismo molde, y por lo tanto la gente no encuentra sus talentos o sus capacidades más importantes, y en ese sentido el sistema educativo actual estaba fracasando. La creatividad se aprende igual que se aprende a leer. No es un don que te viene dado como leer o escribir, tampoco son dones, son cosas que te pueden enseñar tus padres o en el colegio. Es necesario potenciar la diversidad, porque cuando hay diversidad, hay sinergia. Te dejo un vídeo en el que hablo sobre este tema, sobre la sinergia y la importancia para un creador de activos, pero también a nivel de educación financiera y de educación simplemente. La educación del talento no es lineal, es orgánica, no es uno más uno, son dos. Es como cuando echas una semilla al suelo y salen varias espigas, que vienen, tienen 5 o 10 espigas, una sola planta o un árbol, que tú echas una semilla y un árbol puede producir montones de frutos. Y lo mismo ocurre con la educación o con la educación del talento. En este caso no es lineal, sino que orgánico, provoca saltos de crecimiento brutales. Pero como las fábricas educativas de las que hablábamos antes, crean personas que tienen que encajar en cierto molde como empleados generalmente y aprender a obedecer, etcétera, etcétera, cosas que pueden tener su importancia, pero que no lo son todos. Los niños de ahora harán trabajos que aún no están inventados y esto es así. La creatividad es tan importante en educación como la alfabetización y por eso debemos tratarla con la misma importancia. Y sin duda los colegios no lo tratan así. Yo no sé cuál es tu experiencia en cuanto a creatividad. Te dejo aquí una tarjeta con libros que te recomiendo sobre creatividad porque se puede aprender a ser más creativo. Y déjame aquí abajo en los comentarios tu información o tu experiencia respecto al colegio y la creatividad. La gente produce lo mejor cuando hace cosas que ama, cuando está en su elemento. Se refiere a la vocación, ¿no? Pero no en un sentido religioso, sino en un sentido de cuáles son tus capacidades y las cosas con las que te sientes bien haciéndolas y que se te dan bien además. Ese es el elemento. Tengo un libro genial sobre este tema que se llama así. Encuentra tu elemento y es brutal. Te recomiendo mucho leerlo. Y la última es, no es acerca de estandarizar la educación, es acerca de subir el estándar de la educación. El estándar del que habla Robinson es la creatividad, a que las escuelas deberían ser más creativas. Bueno, espero que te haya servido este vídeo, que te haya ayudado a entender el pensamiento de este genio. Bueno, si quieres saber más sobre el tema de la educación financiera, empieza a mirar este vídeo y te recomiendo suscribirte al canal. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale un me gusta y recomiéndalo en tus redes sociales. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo de Crear Activos.